Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales, ¿cómo se encuentran hoy? Soy Gloria Rivero Roch, estamos aquí en Imago, su programa que ha sido creado para desarrollar el autoconocimiento y también para despertar la conciencia. El día de hoy vamos con la segunda parte de lo que fue una introducción a un tema interesantísimo que está relacionado con las emociones, las emociones mayormente tóxicas o densas que nos ocasionan estrés y los órganos vitales. Con este fin habíamos utilizado un ejemplo de una filosofía, un sistema tradicional, en este caso de Japón, pero que yo les había comentado que aparece en diferentes culturas milenarias, entre ellas las de los mayas, también está en los griegos, y que es más que todo la forma de autosanación mediante el tacto o el tocar los dedos de las manos. Están proponiendo que somos nosotros mismos el puente de energía, un puente de energía. Entonces, retomando un poco para los que llegan ahora y tal vez no han oído el episodio anterior, nosotros en Imago recordemos, siempre hablamos que somos energía, siempre hemos dicho que somos energía pura, que nuestro cuerpo físico es energía, que nuestros pensamientos son energía, que nuestras emociones son energía. Entonces, a mí me pareció fabuloso poder tomar el ejemplo del Jin Shin Jutsu, que como les he dicho, nos inspiramos en estos episodios, en los estudios de Jiro Murai, que es como el padre en Japón que retomó, retomó esos estudios porque ya existían, como les dije yo, en culturas milenarias y también en Japón. Sin embargo, él fue el que llevó la batuta en este desarrollo, que después seguiría con su discípula o alumna, más bien, Mary Burmeister, que era una estadounidense de origen japonés, y ella pues escribió libros y de todos estos datos hay mucha información. No obstante, los principios son muy básicos. Aquí nosotros utilizamos este recurso para comprender, hacer una especie de analogía, una metáfora de lo que es la energía vital, los órganos y las emociones. Entonces, el plan aquí de estos episodios es que aprendamos, aprendamos y entendamos también que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestra totalidad, de nuestra totalidad y que cada una de las dimensiones que nos componen tiene un movimiento energético que es nuestra responsabilidad. Por eso siempre les digo que tal vez en Occidente hemos sido muy proclives, haberlo todo separado, compartimentado, nos sentimos como fragmentados, es decir, los pensamientos por un lado, las emociones por el otro, el trabajo por acá, las cosas personales por allá, ¿verdad? Siempre es todo dividir, dividir, fragmentar, separar. Entonces, de este modo no podemos desarrollar una integración. El ideal para que nosotros fluyamos con facilidad y la vida, pues, podamos desarrollarla desde una armonía es precisamente la integración. Esta es la clave, la integración y la coherencia. Entonces, por eso fue que estábamos hablando el otro día de lo que era el Jin Shin Jutsu. Si bien es cierto, todos los que estén interesados, los insto, pueden o comprar los libros o investigar, también hay talleres y cursos y hay mucha información, ¿verdad? Pero este episodio y el anterior, más que todo, es para hacer un ejemplo y darnos cuenta de que existen sistemas tradicionales, sobre todo orientales, pero también de otros tipos, como les dije, en Grecia también, los mayas, donde la sanación y la sabiduría, los sistemas de sanación y sabiduría, están amparados o basados en lo que es la armonización y el fortalecimiento de una energía vital, que habíamos dicho que le decían Prana en India, ¿verdad? Que le decían Chi en China, que le decían Ki en Japón y, por supuesto, el Neuma de los griegos. También se le dice Espíritu, ¿verdad? En algunos casos se ha contemplado también como la descripción del Espíritu Santo o el Holy Spirit, ¿verdad? Que es una energía universal, cósmica, que fluye en todos nosotros y en todas nuestras dimensiones. Recordemos antes de iniciar también el episodio que nosotros somos seres multidimensionales. Cuando digo esto me refiero a que nosotros estamos operando en niveles que vemos con los sentidos y en niveles que no vemos con nuestros sentidos físicos. Para eso es importante saber, entender y asimilar que no solo somos el cuerpo físico y la mente. Somos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético y, por supuesto, la fuente que yo siempre les he dicho que es como el centro y el eje que es la conciencia, esa parte superior divina de nosotros que no es la mente ni los pensamientos. ¿Verdad? Siempre les hago esa aclaración. Yo estoy hablando de una conciencia superior, de carácter infinito, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, la semana pasada habíamos hablado de las profundidades. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo resumen muy breve y vamos a entrar a hablar, entonces, a cerrar ya en este episodio con este tema que fue una solicitud, por cierto, de lo que eran los órganos vitales y las emociones. Entonces, en el Jin Shin Jutsu se dice que la energía vital, el centro de todo es la energía vital, es una energía universal, ¿verdad? Esta energía cósmica universal se manifiesta en diferentes frecuencias de densidad. Esta energía tiene que sufrir o pasar una serie de procesos donde se va transformando hasta llegar a la materia, al plano material. Entonces, va desde la frecuencia más alta hasta una frecuencia más densa, que es ya donde estamos en el plano de la materia. Ellos utilizan las nueve profundidades. Estas nueve profundidades son, entonces, las manifestaciones de la densidad del ser. Las nueve profundidades se relacionan en el cuerpo físico con las manos. Estas nueve profundidades, siendo que desde la novena hasta la séptima, son las transformaciones, los procesos de transformación de la energía cuando entran en el plano de la materia. Entonces, en las seis primeras transformaciones, de la uno a la seis, ahí podemos encontrar una referencia directa para equilibrarnos a través de los dedos de la mano y la palma de la mano. Entonces, hay una correspondencia, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos o tenemos esta energía y la energía circula por canales o por flujos en nuestro cuerpo físico, pero también, como les he dicho, nuestro cuerpo energético. Y la forma de circular o de fluir es por la parte anterior o frontal de nosotros, desde lo que sería la cabeza bajando, bajando, llegando a los pies y después sube por la parte posterior, de la parte de atrás, por los pies arriba, la columna vertebral, y ahí sigue girando y girando en forma de óvalo. Hasta ahí, todo está muy claro. Tenemos una fuente de energía, esta energía se manifiesta en nueve profundidades. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega alguna situación o alguna cosa que nos produce una obstrucción de la energía? Cuando la energía vital tiene obstrucciones, se producen las enfermedades o como denominarían en Jin Shin Jutsu, etiquetas. No les dicen enfermedades, sino que les dicen las etiquetas. Estas obstrucciones se producen en nosotros a causa de lo que hemos hablado en muchos episodios, ¿verdad? De las emociones densas, de cuando andamos cargando con muchas tensiones, preocupación, ira, disgusto, resentimiento, rencor, envidia, de todo. O sea, todo lo que hemos hablado. Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, tenemos una baja autoestima, no estamos a gustos o satisfechos con nuestra vida, sobre todo cuando vivimos bajo el temor. Aquí quiero apuntar con mayúsculas y que recordemos que habíamos dicho también en Nimago que el ser humano por lo general solo se mueve en dos, amparado en dos vértices. Uno de ellos es el amor y el otro es el temor, siendo que el temor es la carencia de esta constante o este estado que es el amor. A partir del temor o el miedo surgen todas las discordancias. Entonces, estas discordancias nos repercuten automáticamente, estemos conscientes de ellos o no, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano energético. Entonces, aquí tenemos que expandir nuestro horizonte y contemplar el hecho, como les dije, que somos estos cuerpos, cuatro cuerpos que he dicho anteriormente y que si hay una desarmonía en nosotros nos vamos a enfermar, pero que se afecta también todos los otros cuerpos, es decir, cuerpo energético, cuerpo mental, emocional. La semana pasada yo les había puesto el ejemplo que cuando pasamos mucho tiempo con tristeza, con preocupación, con ansiedad o incertidumbre, lo que nos ocurre es que nuestro cuerpo energético está desvitalizado, ¿verdad? No detenemos una emoción tóxica, la dejamos ahí, la vamos arrastrando y nuestro cuerpo energético se desvitaliza. Empezamos a tener bloqueos energéticos y, por ende, nuestra frecuencia vibratoria baja. Recuerden que nosotros siempre estamos emitiendo una frecuencia vibratoria porque somos un campo electromagnético. Entonces, nuestra frecuencia vibratoria está de la mano con nuestro estado de ánimo que va naciendo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sentimientos. Y esto se convierte en lo que en Jinshin Jutsu denominan actitudes. Ya habíamos mencionado la semana pasada lo que eran las actitudes. Son cinco las que ellos determinan, ¿verdad? Las actitudes son reacciones, reacciones que tenemos los seres humanos que se convierten fijas o protagonizan nuestra vida. Es decir, si nosotros tenemos una reacción de miedo o preocupación en un momento determinado muy breve y se desaparece, eso es natural en los mecanismos de respuesta del ser humano. Pero cuando uno de estas actitudes, que voy a decir, se convierten en fijas, es decir, es parte de nuestra personalidad vivir estresados, es parte de nuestra personalidad estar preocupados, es parte de nuestra personalidad vivir con pesimismo, con tristeza o con desaliento, ya esto se vuelve una actitud. Porque es una forma de vivir. Recuerden que en Imago yo siempre les hablo de los hábitos. Y les digo que para transformarnos tenemos que desarrollar un hábito que sustituya a una costumbre, otro hábito que tuvimos anteriormente que nos es nocivo o perjudicial. Entonces nosotros en este caso estamos viendo que las actitudes pueden ser dañinas para nosotros. Y si antes nunca hemos hecho esta relación, los invito para que hagan la relación y que se pregunten a nivel individual, en su silencio personal, ¿cuál de estas actitudes hemos estado cargando los últimos meses, años o días con nosotros? Tengamos motivo aparente o no para ello. ¿Cuál de estas actitudes? ¿Cuál de estas que voy a decir? El miedo, la preocupación, la ira, la tristeza y la pretensión. ¿Verdad? Estas actitudes de las que estamos hablando tienen un origen en el temor. Tanto la pretensión, la ira, la tristeza, ¿verdad? La preocupación excesiva, el esfuerzo. Estas emociones son tóxicas y son densas. Y cuando la sostenemos mucho tiempo, que no tiene que ser 20 años, solamente que pasemos ya varios días sosteniendo una preocupación, se nos puede volver fija. Entonces, el equilibrio de las profundidades, de las nueve profundidades, nos libera estas actitudes. Cuando tenemos las nueve profundidades, que ya las vamos a ver ahorita, equilibradas, entonces nos liberamos de las actitudes de miedo, de tristeza, ¿verdad? Entonces, ellos también postulan que la respiración es la base de la energía. Eso lo dijimos el otro día también. Porque nosotros estamos acostumbrados y sabemos que hemos hablado de la meditación y que respirar y estar presentes, pero a veces lo escuchamos como un concepto nada más y no prestamos atención realmente a qué significa. Pero cada vez que nosotros exhalamos conscientemente, eso es decir, auto observando mi exhalación, yo estoy dejando a ir la carga. Ahora, estoy soltando los bloqueos, o sea que este es un recurso de autosanación también, de equilibrar nuestras energías por medio de la respiración. De hecho, en yenshinjutsu tienen unos ejercicios que son 36 respiraciones en grupos de cuatro, ¿verdad? Digo, en grupos de nueve, cuatro respiraciones lentas, en las cuales nosotros exhalamos, inhalamos, observando la respiración para que eso es como establecer contacto con el organismo, prestarle atención y que nosotros empecemos a soltar esos bloqueos. Porque vivimos muy, muy rigidizados, como muy tensos por el sistema imperante. Entonces, la respiración no es solamente para sobrevivir. La respiración es para sanar. Y también recordemos que dependiendo de la manera en que nosotros respiremos, así van a estar en la calidad nuestros órganos vitales. Así les va a llegar no solamente la energía, sino también así va a ser el funcionamiento de todos los sistemas digestivos, circulatorio, nervioso, sistema simpático, sistema parasimpático, aparato reproductor, sistema glandular, sistema óseo, sistema muscular, todos los sentidos, estructura neurológica, todo es con la respiración. Porque cuando nosotros nos tranquilizamos es porque estamos dando unas señales a nuestro sistema neurológico, ¿verdad? Con lo cual quiere decir que también toda nuestra estructura mental de pensamiento se ve afectada con la respiración. Entonces, esta es otra clave para que nosotros practiquemos este sistema de autosanación. Que como les dije la semana pasada, no se trata de que tengamos una enfermedad o un padecimiento grave o en una manera que estamos recibiendo algún tratamiento y descartemos los tratamientos alopáticos. No se trata de eso porque esto no es un curso de medicina. Esto es una muestra de que nosotros tenemos muchas potencialidades y que ya es hora de que nos conozcamos. Recuerden que Imago es el camino al autoconocimiento, ¿verdad? Tomar conciencia de nosotros mismos, saber de qué estamos compuestos, cómo podemos ayudarnos y facilitarnos las opciones desde el interior, desde lo que somos, desde nuestro potencial. No siempre estar esperando afuera, afuera, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema que nos tiene aquí hoy, vamos a recordar o vamos a hablar de las profundidades. La semana pasada habíamos hablado de un par de ellas. Les recuerdo que la profundidad 7, 8 y 9, esas son las que están en los niveles de frecuencia más alto. Entonces, en estos niveles de frecuencia lo que ocurre es que desde la novena la energía empieza a bajar porque la energía está en todo su potencial, donde están todas las infinitas oportunidades, sí, oportunidades, están en el campo energético de la novena profundidad. Esto es antes de la creación, es decir, previo a la materia y previo, por supuesto, a la formación del ser humano en la etapa biológica. Entonces, de allí empiezan a bajar. Por ende, hoy las que vamos a hablar van a ser aquellas que están, que rigen los órganos vitales y que nos dan datos con respecto a las emociones. Entonces, tenemos la primera profundidad. Esta primera profundidad, ellos la relacionan con el dedo pulgar. Entonces, la primera profundidad rige el vaso y el estómago. Cuando esta primera profundidad tiene un desequilibrio, nosotros podemos tener algún tipo de síntoma. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy para hacer relaciones. Entonces, podemos percibir náuseas, ansiedad, problemas superficiales en la piel, depresión, nerviosismo, dolores de estómago, dolores de cabeza. Esto es en un desequilibrio, ¿verdad? Porque la actitud de la primera profundidad es la preocupación. Entonces, yo lo digo despacito para que ustedes vayan analizando. Porque a mí lo que me interesa aquí es que estas profundidades y estas actitudes y los órganos ustedes vayan haciendo relaciones de en qué estado hemos vivido este último periodo y cómo nos sentimos físicamente. Entonces, la función de la primera profundidad es la superficie de la piel. ¿Qué nos ayuda a digerir? Allí es cuando nosotros aprendemos a digerir alimentos, nutrientes, ¿verdad? Absorbemos. La semana pasada también habíamos dicho que no era solamente absorber nutrientes de alimentos, sino el afecto físico, la información que recibimos de los otros, ¿verdad? Es la forma en que nos nutrimos también con nuestros propios pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos de preocupación y estamos muy estresados, entonces allí va a haber un quiebre, un cortocircuito que nos va a impedir absorber bien los nutrientes. Como les he dicho, está el vaso y el estómago como órganos regentes. Entonces, ahí podemos analizar un poco de cómo estamos, si hemos estado preocupados y si tenemos algunos tipos de padecimientos en nuestro estómago, ¿verdad? Si hemos estado muy nerviosos, si hemos estado muy ansiosos o tensos y ya de una vez les digo que ahora que hablemos de estas cosas, pues podemos ir haciendo un examen personal de cuáles son las situaciones que nos están preocupando y si en realidad tiene sentido que pasemos preocupados, ¿verdad? Porque es un precio muy alto el que se nos cobra. Y esto también lo digo, como les dije, no para enfermedades graves, sino que estamos hablando también para cuando tenemos padecimientos en apariencia leves, ¿verdad? Pero que se nos vuelven crónicos. Y a mí me gustaría que aquí en Imago nosotros fuéramos, pues que entendiéramos todas las dimensiones, que no solamente nos viéramos como un cuerpo físico, que nos tomamos un medicamento y ya se nos quitó el dolor, pero no vemos la raíz de nuestras emociones. Aquí ya nosotros a estas alturas quedamos, como les dije el otro día, casi al 42 episodio, ¿verdad? Llevamos ya casi un año juntos, entonces hemos hablado de muchos temas, lo cual me da mucho gozo, pero también es importante que empecemos a hacer ya relaciones y hábitos en nuestra vida. Es una tarea para nosotros, así como limpiamos la casa, el hogar, la oficina, y nos deshacemos de muchas cosas y vamos trayendo nuevas ideas a nuestra vida, pues que nosotros tengamos un equilibrio, un orden y un balance con todos nuestros cuerpos. Ahora vemos, la segunda profundidad está relacionada con el dedo anular, ¿verdad? la segunda profundidad rige los pulmones y el intestino. Entonces, esta segunda profundidad lo que hace es que nos brinda vitalidad y energía al cuerpo. la segunda profundidad. La segunda profundidad. Entonces, el equilibrio en esta profundidad es dejar ir lo viejo y mostrarnos receptivos ante lo nuevo, tanto en el plano físico, escuchen, como en el plano emocional, ¿verdad? porque la función de esta profundidad es crear el tejido interno, el tejido interno que recubre los órganos vitales. Y entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio en esta profundidad que ocurre a raíz de la actitud que sería en este caso la aflicción o la tristeza, entonces presentamos síntomas, por ejemplo, problemas digestivos, amargura, necesidad de controlar, pesimismo, miedo al rechazo, negatividad, problemas profundos en la piel. Entonces, ahora que estábamos hablando de que nosotros teníamos que integrar y tener actitudes diferentes, nosotros tenemos que empezar a contemplarnos, como les digo, con estos cuerpos. tenemos que dejar ir lo viejo para que entre lo nuevo. De eso, de hecho, hay un episodio, un imago que se llama así, para los que están interesados en ese tema. Nosotros, casi siempre vamos arrastrando cosas y dejamos puertas abiertas, nos cerramos ciclos, ¿verdad? Nos aferramos, tal vez algo que ya murió, que ya no existe, que ya cumplió su ciclo de vida, puede ser en el plano emocional, puede ser en el plano mental, en el plano material o físico y esto nos hace un bloqueo de energía. ¿Verdad? Donde guardamos muchas cosas, en una caja, ya ahí no nos cabe nada más. Y si resulta que todo lo que hay en este cajón ya está deteriorado y ya hay que deshacer, si lo seguimos guardando, no podemos guardar lo nuevo que tenemos. Es decir, la segunda profundidad es como que tengamos una apertura, una salud para el movimiento sano de la vida del ciclo de la transformación en el cual dejamos ir y recibimos. ¿Verdad? Esta es la forma. Y así entonces, cuando soltamos y dejamos ir, podemos identificar que tenemos un equilibrio y ya no hay, digamos, problemas en la zona de los pulmones o en el intestino grueso, padecimientos en esa área por tristeza, por aflicción, que es la actitud de esta parte. Ahora, ya pasando a la tercera profundidad, vamos con el tema de que es el armonizador del cuerpo. Es decir, en la tercera profundidad mantenemos todos los elementos del cuerpo en las correctas proporciones, pero también es el armonizador de nuestras emociones, todas las emociones. Esta tercera profundidad es muy delicada porque la actitud que genera discordancias es la ira, el enfado, la cólera, ¿verdad? Y rige los órganos del riñón y la vesícula biliar. El dedo que se utiliza es el dedo medio o del corazón, se le llama, ¿verdad? que es el que está a la par del índice. Entonces, he dicho que es una profundidad muy delicada porque a veces se interpreta que como la actitud que intoxica o que desarmoniza es la ira o el enfado, las personas tienden a decir, no, pero si yo estoy de buen humor, yo he pasado de buen humor, yo no tengo ira y no tengo enfado. Y es que a veces también nosotros tenemos un estereotipo de lo que es el enfado, de lo que es la ira, no sabemos muy bien cómo funciona este concepto. Y les voy a hacer una breve explicación. La ira no simplemente significa estar encolerizado, ¿verdad? La ira puede ser una serie de frustraciones, escuchen bien, de frustraciones y decepciones que la persona nunca transmutó, nunca expresó, que las guardó y las tiene enquistadas ya sea en su mente, subconsciente, en su cuerpo emocional o en su cuerpo energético. ¿Verdad? Porque a veces se cree que la ira solamente cuando yo estoy aquí ahorita ya me enojé, me enojé y estoy muy cabreado. No es eso. Solamente. El enfado tiene muchos rostros, ¿verdad? Entonces, el enfado puede ser una serie de resentimientos, una serie de estado de amargura. Cuando la persona es una persona amargada, también es una forma. O cuando la persona se altera con mucha frecuencia, es difícil verle una sonrisa. ¿Verdad? Van viendo todas las formas cuando tiene mucho resentimiento, rencor, frustraciones, como les dije anteriormente, la frustración es un veneno, ¿verdad? Que lentamente va matando a la persona. Porque se olvida de ver su potencial y que puede alcanzar de aquello que quiere. Simplemente se fija y presta su atención en aquello que cree que no tiene, en aquello que cree que no ha alcanzado. Y se olvida de vivir, como dice la canción. Entonces les hago esta explicación de la ira para que entendamos por qué es que afecta el hígado y la vesícula biliar. ¿Verdad? Porque entonces cuando estamos equilibrados y tenemos en armonía esta tercera profundidad, vemos la vida de una forma compasiva. Compasiva no significa tener lástima, sino significa tener mayor empatía y comprender a los demás. Por supuesto, comprendiéndonos en primera instancia a nosotros mismos, ¿verdad? Porque ser compasivo no quiere decir que uno no tenga sus criterios o sus ideas, pero uno ve desde una forma más sana al entorno. Y su función es esencia de la sangre. Y recuerden que la sangre es como nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, de hecho, nos alimentamos para producir buena sangre, una sangre sana. Y ya habíamos hablado de la primera profundidad donde decíamos lo de los alimentos. ¿Recuerdan? Que la primera profundidad era para nutrirnos y que nos nutrimos también de los pensamientos. Entonces, aquí ya podemos ir atisbando que si nosotros dos tenemos una frustración perenne o un enfado o un disgusto o un resentimiento, un rencor o una carga muy fuerte de ira, pues nosotros efectivamente nuestras funciones del hígado se van a ver afectadas y en la vesícula. Y tenemos que entender, no es que tenemos que ser doctores, pero tenemos que entender que nuestros órganos vitales todos están relacionados. No es que el hígado está por un lado, los riñones por otro, el intestino por otro, todo está relacionado. Cuando un órgano, porque todo es como una orquesta, nuestros órganos vitales, si alguno desafina se nota y le va a afectar a otro órgano. Por eso es que tenemos que es tan importante que tengamos un equilibrio y una armonía, ¿entienden? Entonces, si tenemos un desequilibrio en esta tercera profundidad, entonces allí podemos empezar a ver problemas circulatorios, problemas en la visión, en los ojos, problemas con dolores de cabeza. En la visión podemos poner ejemplos muy básicos como la hepatitis. Cuando una persona tiene hepatitis, pues se le notan los ojos. O cuando una persona está en algún estado de ira o disgusto extremo, también se le cambian los ojos. Entonces, cuando tienen una diferencia de la normalidad, viene del origen del hígado, ¿verdad? Después, también en estos síntomas podemos ver irritabilidad frecuente, indecisión, cuando nos cuesta mucho de elegir, también cuando estamos fatigados, calambres en la menstruación, rabia, cuando tenemos ataques de rabia, la frustración, cuando tenemos ansiedad, y aquí quiero hacer un detenerme un momento porque la ansiedad está presente en casi todos los desequilibrios de las profundidades. es más, yo creo que las tres primeras que hemos hablado tienen ansiedad como un síntoma. Entonces, aprendamos que cuando estamos ansiosos, estamos con la energía desequilibrada, la ansiedad como el estrés no son estados naturales en el ser humano, ¿verdad? Esto ya deberíamos de saberlo. Después, también podemos percibir resentimientos, miedo a que los otros no, a las otras personas no nos hagan felices o que no hagan lo que nosotros queremos. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos el enfoque o la atención puesta hacia el exterior, es decir, no estamos partiendo de nuestro centro, ¿qué puedo hacer yo para sentirme bien? Sino que pueden hacer los otros, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar a disgusto e insatisfechos porque, como les he dicho siempre, el gozo primordial viene de nosotros mismos, el estado estable viene de nosotros mismos, el trabajo es primero con nosotros, luego con los demás. Entonces, ahí para balancear el equilibrio y la armonía viene desde nosotros adentro. Ahora pasamos a la cuarta profundidad y en esta cuarta profundidad hablamos de un significado en el cual se facilita el flujo o la fluidez del movimiento en nuestros cuerpos que nos ayuda a superar el estancamiento físico, emocional o mental cualquiera de estos tres estancamientos porque la actitud desequilibrante es el miedo y nosotros ya sabemos que el miedo paraliza cualquier tipo de miedo porque puede ser un miedo no muy muy grande pero sí una inseguridad disfrazada, un miedo disfrazado de inseguridad entonces ya mejor no voy a hacer esto mejor no voy a decir tal cosa porque qué van a pensar de mí mejor no voy a pedir tal dato porque tal vez no me lo vayan a dar mejor no tomo esta decisión en mi vida porque aunque estoy sufriendo la verdad es que yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro entonces prefiero quedarme así como estoy sufriendo sin moverme y sin hacer ningún cambio porque no sé porque tengo temor verdad entonces nos inmovilizamos y qué ocurre cuando estamos inmovilizados no hay vida no hay oportunidades no hay posibilidades infinitas como decíamos en la novena profundidad que es donde está toda la energía en potencia verdad donde están todas las posibilidades infinitas todo lo que puede ser no puedo tocar ese nivel porque estoy inmóvil y para tocar ese nivel tengo que moverme a una frecuencia alta tengo que fluir con la vida entonces no nos es favorable para nada ningún tipo de estancamiento ni emocional ni mental ni físico ni energético cuando tenemos una situación de miedo también puede ser miedo a la pérdida tenemos que a la pérdida de un ser querido para poner ejemplos a la pérdida de un trabajo a la pérdida de la pareja a la pérdida de un amigo a la pérdida de la salud vean todo lo que les estoy diciendo es un tipo de miedo muy común ¿verdad? estos temores que generan incertidumbre e inmovilizan a las personas lo que hay que hacer es enfrentarlos es decir observar como les digo siempre con muchísima humildad ese temor que nos está quejando y analizar de verdad de dónde viene ese temor porque no tengo confianza y realmente detrás de eso que es lo que yo creo que yo voy a perder ¿verdad? porque yo siempre lo que digo es que aparte de todas las cosas que se pueden perder materiales emocionales mentales etcétera lo que uno nunca va a perder es el ser de uno mismo entonces en teoría la casa gana para decirlo de una forma agradable no podemos perdernos a nosotros mismos siempre que estemos conscientes ¿verdad? y eso es lo que estamos haciendo aquí entonces una forma de entrar allí es observar realmente a qué le tememos y de qué tamaño es ese temor porque a veces cuando nosotros entramos a ver ese temor de pérdida de dejar ir empezamos a ver que son conjuntos cuando nos vamos acercando es como verlo con una con una lupa o un microscopio gigante y vemos un monstruo de temor pero cuando nos vamos acercando vemos que está conformado por una serie de pedazos o de monstruitos más pequeños para que nos lo imaginemos que en realidad son débiles pero como se han unido todos entonces se ha hecho como una especie de gigante de papel que si nosotros lo viésemos de forma muy objetiva y clara lo que podríamos hacer es soplar y se desaparece se desvanece ese monstruo pero muy pocas veces transitamos de manera que lleguemos a ese habitáculo donde están nuestros temores sino que los ignoramos los reprimimos los sublimamos y por eso vienen las discordancias los bloqueos las inmovilizaciones y los padecimientos yo ya sé que eso no es una tarea fácil porque eso también pues me lo han comentado y es cierto la parte del trabajo interior requiere un amor muy grande por uno mismo y por supuesto una voluntad y hay que ver hay que ir más adentro para poder soltarnos porque son cargas muy pesadas que no nos dejan vivir el presente ¿verdad? y como les he dicho nosotros estamos aquí para trascender no para sobrevivir entonces es importante ahora que estamos aquí hablando de la cuarta profundidad donde la actitud es el miedo que entonces entremos observemos desmantelemos ese temor y aceptemos nuestras emociones todo esto de las profundidades y de las actitudes se trata precisamente de reconocer aceptar y trabajar con nuestras emociones como una totalidad junto con el cuerpo físico por ejemplo en esta cuarta profundidad nos da el desequilibrio síntomas de dolor de espalda dolores musculares rigidez ¿verdad? dolores digestivos problemas de los oídos problemas en el aparato reproductor irregularidades problemas en la firmeza de los pies frustraciones confusión mental dolores en las muñecas de las manos problemas en los dientes o en las encías vean que montón de factores estoy diciendo ¿verdad? inmovilidad en la parte superior del brazo cuando tenemos que decimos es que es la articulación o este brazo o este músculo me duele y no nos hemos golpeado a veces también tienen esos orígenes por supuesto hay que relacionar cada caso pero aquí estamos hablando de los síntomas psicosomáticos más comunes y también vemos las adicciones de cualquier tipo al decir ah bueno y los órganos que rige esta profundidad son los riñones y la vejiga porque su función es crear el sistema muscular ¿verdad? pero también ya habíamos dicho que significa el flujo la fluidez el movimiento entonces también transporte y movimiento de flujos dentro del cuerpo ¿verdad? y para que esos flujos se muevan de una forma sana y equilibrada tenemos que estar relajados confiados y seguros entonces cuando decíamos las adicciones de cualquier tipo estamos hablando aquí de adicciones no solamente al tabaco al licor a las drogas sino también a las emociones tóxicas adicciones a la preocupación eso también lo hemos mencionado antes cuando hay personas que necesitan estar preocupados o tensos por algo entonces se les soluciona un problema y apenas se les soluciona el problema ya vemos donde están buscando cuál es el que sigue para tener tema de conversación sobre esto ¿verdad? y es que somos o nos hemos hecho el sistema con el sistema emperante nos hemos hecho adictos al sufrimiento y a la preocupación innecesariamente porque entonces nuestra calidad de vida se va al suelo ¿verdad? ahora con la cuarta profundidad tenemos que esta profundidad oxigena el conocimiento intuitivo y aquí estamos hablando de otro plano distinto ¿verdad? entonces la función es el esqueleto y los órganos que rige son el corazón y el intestino delgado ¿verdad? a partir de aquí del corazón y el intestino delgado viene el conocimiento intuitivo o sea está relacionado con esos órganos y para que no estemos para que no entremos en desequilibrio las recomendaciones de Jiru Murai eran por ejemplo no juzgar ni ser juzgado ¿verdad? no competir por ejemplo eso de no competir o comparar está pues va muy cercano a lo que es el autoconcepto ¿verdad? recuerden que aquí todo esto que estamos hablando del Jin Shin Jutsu podemos tener referencia en todos los imagos con respecto al desarrollo de nuestra personalidad de nuestras emociones y también de nuestro cuerpo nosotros tenemos dos episodios dedicados a la autoestima ¿verdad? síntomas de baja autoestima y otro que es sobre la autoestima y la importancia que tiene entonces por ejemplo aquí que estamos hablando el conocimiento intuitivo el corazón y el intestino delgado nos dice no comparar o competir pero eso no quiere decir que nosotros no podamos trabajar con excelencia se trata de estar seguros de nosotros mismos ¿verdad? nadie nos puede copiar porque no hay nadie como nosotros y no juzgar hay cosas que nos agradan hay cosas que nos desagradan pero el enfoque tiene que estar en nosotros ¿verdad? no etiquetar también dice nos recomienda ni ser etiquetado o sea tampoco ni estar etiquetando a los demás o metiéndolos en un cajón de clasificación ni autoclasificarnos nosotros de alguna manera es decir tenemos que tener una amplitud de miras ampliar nuestro horizonte con respecto a lo que vemos de los demás y también pues hay una recomendación que se hace que es no preguntar ¿por qué? ¿verdad? eso ya lo hemos oído también en otras culturas el no decir ¿por qué? sino ¿para qué? o ¿de qué forma puedo trabajar en este momento esta circunstancia? entonces cuando nosotros tenemos disonancias en el intestino y en el corazón vienen de allí y algunos de los síntomas son sentimientos de superioridad temor de ser uno mismo inseguridad nerviosismo dolor de garganta presión arterial exageración y muchos juicios entonces cuando hablamos de esto que el dolor de garganta y inseguridad y estas cosas recordemos que la parte intuitiva para expresar desde nuestra intuición nosotros tenemos que tener un nivel fuertecito de autoconfianza porque si no vamos a ver si nosotros tenemos intuición y la utilizamos es porque nosotros somos conscientes de nosotros mismos de que tenemos sentidos físicos pero que también tenemos un nivel superior y tenemos una autoconfianza grande ¿verdad? entonces confiamos en nuestra intuición pero si no entonces solamente vamos a estar basados en las referencias inmediatas de afuera y si no nos lo dicen desde afuera no lo vamos a creer y por supuesto no vamos a creer en nosotros tampoco y a la hora de comunicarnos ¿verdad? cuán genuinos somos cuando nos comunicamos o realmente nuestra forma de expresión lo que decimos va de la mano con lo que va a pensar el otro entonces bueno por allí ya tenemos como unas pistas ¿verdad? y la sexta profundidad que le habíamos hablado o la semana pasada tiene que ver con el armonizador total porque es el que armoniza nuestro cuerpo nuestro mente y nuestro espíritu con el universo ¿verdad? la zona para trabajar esta profundidad es la palma de la mano se trabaja la palma de la mano la actitud es el desaliento cuando estamos desalentados y por eso nosotros cuando tenemos un desequilibrio en la sexta profundidad estamos cansados deprimidos tenemos problemas por lo general abdominales cuando tenemos un equilibrio en la sexta profundidad tenemos equilibrio paz y sentimos una unidad real con el universo ¿verdad? porque no siempre sentimos unidad a mí lo que me gusta con todos estos episodios es que tenemos la oportunidad de ir haciendo un análisis ¿verdad? como un recuento decir bueno yo pienso tales y tales cosas yo me siento en unidad con el universo ¿qué es eso? ¿de qué me están hablando? me siento parte de un todo me siento así como expandido o me siento simplemente un trocito pequeño de algo que no tiene un enlace con nada ahí flotando solo ¿me entienden? la idea no estoy separado formo parte de un todo y de ahí también mi valor y mi magia personal ¿verdad? porque digamos en la sexta profundidad es la fuente de energía una fuente de energía de la vida personal que nutre todos nuestros órganos y también todas nuestras formas de materialización en nuestro interior entonces partiendo de esta premisa sabemos que somos capaces de lograr todo aquello que queremos ¿verdad? eso es una motivación una automotivación y yo me atreveré con todo respeto a decirles que creo esto es un pensamiento mío que todas estas profundidades tienen una raíz por supuesto en el ser superior interior que es el espíritu o la conciencia divina que tenemos todos y que tiene mucho que ver también con el amor que nos tenemos a nosotros mismos se los dije al principio todas las cinco actitudes vienen como decía Giro Muray del temor ¿verdad? del miedo de ahí vienen estas cinco actitudes entonces si yo no me amo a mí mismo por supuesto quiere decir que yo tengo temor de vivir temor de la vida temor de los demás temor de las situaciones no me puedo sentir en unidad vean qué importante que es y con esto voy a cerrar pero vamos a hacer un como un vínculo una unidad de todos estos conceptos que hemos hablado nosotros somos una fuente de energía y estamos compuestos mientras estamos vivos en este planeta en esta experiencia humana estamos compuestos de factores o herramientas que nos ayudan a desenvolvernos en este plano entre ellos el cuerpo físico la mente las emociones y el cuerpo energético todos ellos existen quisiera que hiciéramos el ejercicio de observar cuánta parte de nuestra vida hemos pasado fijándonos solamente en uno de estos cuerpos yo sé que ustedes ya se dieron cuenta muchas veces pasamos muchos años de nuestra vida fijándonos solamente en el cuerpo físico porque creemos que ahí está anclado todo lo que somos y nos olvidamos de las emociones del pensamiento de las ideas del espíritu de la energía vital del equilibrio y nos desconectamos de nosotros mismos y vivimos hacia el exterior hacia los otros hacia lo que digan hacia los criterios y opiniones de los demás a veces ni siquiera desarrollamos la confianza en nuestra propia capacidad de sanarnos de conocernos de escucharnos de que el cuerpo nos hable de cómo nos sentimos en unos lugares o en otros o con gentes o con nosotros mismos evadimos pasamos evadiendo ahí dejando guardadas todas las emociones situaciones y a veces esto quiero que lo recordemos estas discordancias de las actitudes de miedo ira tristeza todo lo que hemos hablado no necesariamente tienen que ser de cosas del presente que estamos viviendo pueden ser del pasado ¿verdad? pueden ser cosas del pasado que andamos arrastrando y hasta que no las soltemos ahí van a seguir nadie puede soltarlas por nosotros nadie puede deshacer estos nudos y aquí en Imago hemos puesto muchísimos recursos pero para mí el más importante y el más valioso es que estemos hagamos presencia con nosotros mismos es decir aquí estoy presente yo en este cuerpo físico soy consciente de que tengo un cuerpo emocional un cuerpo mental un cuerpo energético y que soy un ser o una conciencia superior y que puedo redirigir y rebalancear mi energía en este lapso de vida que tenga ¿verdad? y hacerlo lo mejor que pueda darnos esta oportunidad es como un compromiso un contrato con nosotros mismos siempre nos comprometemos con los demás siempre establecemos vínculos atenciones ¿verdad? cosas afuera 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 y cuántos años nos tenemos que esperar para darnos cuenta que el primer el primer lazo el primer amor y el primer paso somos nosotros cuántos años nos esperamos para dejar de ignorarnos y volvernos a ver y no sólo vernos para amarnos y querernos para darnos el sitio que nos merecemos entonces yo los insto el día de hoy a empezar si no lo han hecho ya aunque yo creo que sí con todos los imagos ya espero que vayamos desarrollando todos estos hábitos y estas cosas nuevas y maravillosas para abrirnos el camino ¿verdad? entonces los insto a que hagan ejercicio si tienen que volver a escuchar los audios para mayor comprensión pues háganlo ahí están colgados también están en la plataforma de e-books en podcast Gloria Rivero Roch tenemos una plataforma en instagram imago-bajocer siempre les dejo los links abajo para que puedan hacer comentarios desde correo electrónico con consultas o con solicitudes de temas les agradezco muchísimo muchísimo por haber estado y les espero pues la próxima semana con más feliz tarde feliz noche o feliz día de acuerdo en el continente con el que estén y muchas gracias por todo su apoyo